Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 5 de febrero. Desde este fin de semana los vecinos de la localidad pueden disfrutar del nuevo Parque Canino, situado en la zona de Pueblo Mexicano en Sabinillas. Miembros de la Corporación Municipal, con el alcalde de Manilva a la cabeza, se encargaron de realizar la inauguración oficial y apertura al público de las instalaciones. Tal y como estaba previsto, este fin de semana se inauguraba el Parque Canino, ubicado en la zona norte de Pueblo Mexicano. Miembros de la Corporación Municipal realizaron el corte de cinta, que posibilita que esta nueva instalación pueda ser disfrutada por las mascotas y sus dueños. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, agradecía el buen trabajo llevado a cabo por la Delegación de Parques y Jardines, área dirigida por Paqui López y la empresa local que lo ha realizado. Me gustaría empezar dando las gracias a todas las personas, a todos los que han puesto un granito de arena para que esto sea una realidad, esté lleno de animales, esté lleno de personas, disfrutando de un entorno. Pues bueno, yo creo que era necesario en nuestro municipio. Hay mucha gente que tiene sus mascotas, que tienen sus perros y no tenían dónde llevarla. Está prohibido tanto tener en la playa, tener en los parques públicos, y creo que también le tenemos que dar su espacio, y así lo hemos considerado desde el equipo de gobierno, la Delegación de Parques y Jardines y la propia alcaldía. Agradecer a Emilio López, que fue la persona que puso en marcha esta idea en la pasada legislatura. Agradecer a Paqui López la iniciativa de Parques y Jardines de poner en marcha esto. A la empresa constructora, a la técnica redactora del proyecto y directora de las obras que ha sido Susana. Bueno, en definitiva, a todas las personas que han hecho posible que hoy tengamos este Parque Canino, que lo podamos disfrutar. Y bueno, desde aquí hacer un llamamiento al civismo. Es muy importante que sigamos apostando porque las personas, podamos convivir los animales con las personas. Tienen un sitio ya estupendo para atraerlos. No quiero decir que esté prohibido que tengan los animales por el resto del pueblo, pero sí que por favor ese civismo, que recojan esos excrementos, los animales, no tienen culpa. Son los dueños los que tienen que estar detrás de esos animales para que las demás personas podamos disfrutar del espacio, de la ciudad, de nuestro pueblo, tan maravilloso que tenemos, nuestras vistas, nuestras playas, sin tener por qué tener que pisar los excrementos. Bueno, algo muy importante y que a simple vista se escapa en las imanes de televisión. Hay más de 150 árboles, especies de árboles, aquí en esta parcela. Creo que de cara al verano vamos a tener una zona muy frondosa de árboles, que va a ser sombra por todos lados. Ahora son de árboles de hoja caduca. Quiere decir que ahora mismo están sin hoja cuando va a hacer falta que el sol alumbre y de calor, pero luego en verano van a tener unas sombras importantes donde los animales van a estar en un sitio idóneo para hacer su deporte. Bien, tenemos que decir que la colaboración con el pueblo mexicano ha sido total y en este caso hemos hecho una recogida de aguas pluviales importante porque ya tuvieron problemas en las inundaciones. Se ha hecho una canalita que va a transversar longitudinal a través de todo el pueblo mexicano y que va a evitar que el agua de la lluvia llegue al pueblo mexicano. Agradecer al pueblo mexicano su colaboración porque también ellos se han prestado a limpiar todos los setos que están colindantes a la parcela y bueno, creo que en este caso las instalaciones son de primera para que la gente lo disfrute. La Edil de Parques y Jardines se mostraba satisfecha de que después de un arduo trabajo, por fin los vecinos puedan disfrutar de estas bonitas instalaciones. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí ya inaugurando lo que es el Parque Canino, un parque muy demandado por la población y que la delegación de Parques y Jardines tenía mucho interés en que se hiciera y se pusiera en marcha. La verdad es que cada vez tenemos más mascotas y nos gustan los perros a todo el mundo y esto es un sitio donde ellos pueden correr libremente. Yo creo que hoy desde luego nos acompaña hasta el día para disfrutar de este parque. Desde la delegación de Parques y Jardines estamos trabajando para que todo se vaya cumpliendo. Próximamente tendremos también terminado el parque que está justo por delante del cuarto de la Guardia Civil y la calle Bolivia y poquito a poco se ven completados todos los proyectos que llevábamos a cabo. El portavoz de la ASM, Emilio López, agradeció la labor realizada desde el equipo de gobierno para que este parque canino, que fue una idea suya en su día, se haya hecho una realidad. Quisiera agradecer la invitación personal que me hizo el alcalde Mario a esta inauguración. ¿Y por qué es un día para mí especial y un día importante para la ASM? Porque este proyecto del parque canino hace meses y meses y meses de la anterior legislatura que estaba previsto, estaba redactado y bueno, ha tardado más de lo que yo esperaba en que se llevara a cabo pero por fin se ha llevado a cabo y yo creo que es una cosa muy importante no solamente para los propietarios de mascotas que veis que está esto absolutamente lleno sino para los propios animales y también para la propia limpieza del pueblo y sobre todo para que se vaya creando la conciencia de civismo de que un municipio como Manilva vamos dando pasos importantes, que vamos dando pasos ganando motivos de calidad de nuestro turismo, de nuestra residencia como es un parque canino. Este parque canino el que acabamos de visitar realmente me ha gustado mucho tiene muchos detalles como es los servicios, como es los bebederos de agua para los animales y para las personas, como es los dispensadores de bolsa para recogida de caca de los animales pero ahora el ayuntamiento ya lo acaba de inaugurar. Para mí, como he dicho antes, una satisfacción, me imagino para el equipo de gobierno para Parque y López que lleva parques, para Mario que es el alcalde, será también una satisfacción pero ahora os corresponde a vosotros, os corresponde a los vecinos de Manilva o sea, nos corresponde a todos nosotros, cuida esto. Los trabajos realizados en esta zona han sido ejecutados por la empresa Manilva Multiservice. Su representante, Pedro Medina, no faltó a la inauguración de las instalaciones. El parque se trata de unos 3.400 metros cuadrados aproximadamente donde todo el uso del parque está vallado, todo el perímetro está vallado a doble valla. Es una valla perimetral donde el animal no va a tener posibilidad ninguna de poder salir del parque por lo que el propietario va a tener la posibilidad de estar tranquilo mientras que su perro está disfrutando. Por otra parte, en el parque podemos encontrar dos zonas muy bien delimitadas que son las zonas de esparcimiento y las zonas de recreo con el circuito Agility. El circuito Agility, como podemos comprobar, es un circuito, valga la redundancia, compuesto por los distintos aparatos, además homologados, para la realización incluso futura de concursos puntuables para la Real Federación de Perros de España. Es decir, el proyecto está pensado para no solamente venir a disfrutarlo, sino que además todo aquel que tenga una afición más específica de llevar a cabo con las posibilidades que su perro le da físicas de poder concursar, pues también es posible hacerlo aquí. Por otra parte, aparte del circuito Agility, tenemos la zona de esparcimiento, donde el perro puede estar lanzando el juego, el juguete, el animal puede ir, y por la orografía del terreno, que son pendientes, digamos, un talud, que ahí el perro puede hacer más prácticas físicas, más ejercicio físico, para también reforzarlo y fortalecerlo. Entonces, decir también como nota significativa, que el parque consta de unas instalaciones tanto de riego como para todos los árboles que se han puesto, porque además de la valla perimetral, está vallado por un seto de adelfas y distintas tipologías de árboles de tipo mediterráneo, donde hay de hoja caduca y de hoja perenne, un poco también para los cambios de estaciones que también podamos ver en nuestro parque cómo florece en primavera y cómo cae la hoja en otoño. Está muy bien pensado, para mí ha sido un gusto, por distintos motivos. Primero, por llevar a cabo algo inédito, algo histórico, que aquí en Manilva no había precedente. Y segundo, porque como manilveño que me siento y lo soy, pues es un placer poder llevar a cabo y ejecutar este proyecto para todos los vecinos del municipio. El parque canino, muy demandado por los vecinos, cuenta con espacios diferenciados por usos, pero no delimitados físicamente. La zona principal es la de fortalecimiento muscular de los perros y zona de esparcimiento. La instalación cuenta con un vallado del perímetro de dos metros de altura, mobiliario urbano, bancos y comedor de madera con zona de sombra, aparcamiento de bicicletas y señalización.